Nelson Díaz Esto que ustedes observan parecía una labor reservada para la mujer de la casa Algunos manifiestan que la familia que desayuna, almuerza o cena unida permanece unida Patricia, la esposa, seguramente tuvo tiempo para maquillarse y perfumarse sin apañas Ella y el pequeño Josué tienen ya sus compromisos Hoy Quique de 10 años se va para el colegio con el papá Una hora después empieza la película, pocas veces vista en nuestra sociedad y en exclusiva Para ustedes A su manera, pero los platos del desayuno y la cocina ya están listos Personalmente me siento bien ayudar en la crianza de los niños Además que es el lugar donde uno convive Qué mejor que ayudarlo a tener bonito Nelson empezó a ayudarme en el momento que yo entré a trabajar Entonces nos dividíamos las tareas Y ahora, la fase 2 La casa está barrida Nelson parece muy eficiente Ahora viene la fase 3 Cuando estoy trapeando Cuando estoy haciendo un oficio de la casa Y alguien pasa y me ensucia Alguno de los niños Comprendo Porque mi esposa también a veces se pone de mal genio cuando uno hace lo mismo El hombre de la casa confiesa que cocinar no es su mayor fortaleza Por eso ayuda en otras tareas domésticas Mientras tanto, Patricia, su esposa Es la secretaria de la empresa de mantenimiento de computadores e impresoras que tienen en su casa Me emociona que lo haga Porque es considerar como a su pareja Y valoro lo que él hace A veces uno cree que la función de hombre solo en la casa es mandar Pero también lo hace uno más completo El ayudar El poder aportarle también algo a la esposa Porque ellas también se cansan Termina la película y ustedes ya tienen claro en imágenes El significado de las nuevas masculinidades El mensaje que yo les envío a los hombres es que No van a perder su hombría si ayudan en la casa Sino eso es demostrar a su pareja que sí la ama Y que considera también lo que ella hace Te amo mucho Quizá las nuevas masculinidades Son una de las razones para que Luego de 15 años La familia Díaz Abella Permanezca unida ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a Cámara de Acción El programa de opinión y análisis de la Cámara de Representantes A medida que la mujer ha comenzado a ocupar espacios Que tradicionalmente correspondían a los hombres Estos también a su vez Han empezado a asumir labores y funciones Que eran consideradas como exclusivas de las mujeres Es la manera como muchos hombres Apoyan el crecimiento profesional y laboral de la mujer Es la expresión de un compromiso por la igualdad de género Este cambio en las vidas de las parejas Ha recibido el nombre de nuevas masculinidades Un término que aunque muchos ya ponen en práctica Es desconocido por la mayoría de la gente ¿Nuevas masculinidades? ¿O sexuales? Pues no, no, ni idea Para mí sería una nueva generación de pequeños jóvenes Que se están empezando a trasegar a través del tiempo Nuevas masculinidades De pronto es como la nueva moda de ser hombre Como decir, crear un nuevo factor O un nuevo estereotipo del hombre Suena a eso O sea, ya no es el típico macho mexicano Que se conocía, que era el varón Que no lloraba, que no jodía No, sino es el hombre que Que no tiene nada mostrado También su lado femenino Como el lado que todos los hombres tienen ¿Para usted qué son nuevas masculinidades? ¿Qué le dice eso? Que toca ser hombre y que toca ser masculino Para eso estamos, ¿no? Nuevas acepciones acerca del género masculino Derivaciones, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues como hoy en día han surgido tantos, digamos que subgéneros, ¿no? Además de hombre y mujer Supongo que de hombre surgirán otros, ¿no? Personas que se consideran masculinos Pero bajo otros términos, bajo otras expresiones No, la verdad no había oído mencionar ese término Es como nuevas oportunidades de la juventud, de los hombres, de nuevas experiencias Para usted, Erika, ¿qué son las nuevas masculinidades? No las conozco, ni idea Las nuevas masculinidades ¿Su esposo? Sí Ok, ¿en qué le ayuda la casa? En todo ¿Qué hace usted la casa? Ayudo con la niña, la cambio, le doy la comida, lavo ropa, vestiendo la ropa Lo necesario para la casa Bueno, es un tema de entender la otredad De encontrar puntos intermedios en los cuales los hombres y las mujeres pueden convivir sanamente En cómo no es necesario que... Porque un hombre efectúe labores femeninas Quiere decir que tenga conductas homosexuales Simplemente está entendiendo a la otra Entendiendo a la mujer en su papel Las nuevas masculinidades son la renuncia a una serie de privilegios Que los hombres habían asumido dentro de la sociedad y la familia Es la salida del modelo patriarcal implantado desde hace siglos Pero veamos cuál es la definición que expertos e investigadores tienen de ellas Las nuevas masculinidades son el cambio de las actitudes y prácticas En la forma como los hombres se relacionan con las mujeres y entre ellos mismos El hombre ya no se sitúa desde un lugar de poder respecto de la mujer No pretende oprimirla sino relacionarse en términos de equidad Es una apuesta en la lucha por la igualdad de género desde el varón Que viene entendiendo la importancia de ver a la mujer como un par y no en condiciones de inferioridad Las mujeres en Bogotá trabajan 16 horas al día, 8 de las cuales las dedican a las actividades de cuidado de sus hogares Hacer oficio, cuidar de sus niños y de sus niñas, hacer tareas, cuidar de adultos mayores, cuidar de personas con discapacidad Y en cambio los hombres únicamente trabajamos 10 horas al día de las cuales 2 horas las dedicamos al cuidado de otros y de otras Esa disparidad entre los hombres y las mujeres tiene unas consecuencias muy fuertes En la forma en la que los hombres y las mujeres pues obviamente podemos disfrutar de las actividades de ocio En la que los hombres y las mujeres podemos apropiarnos de la ciudad o apropiarnos de los espacios públicos El que friega soy yo Sinvergüenza, sí, sí, sinvergüenza Sinvergüenza de limpiar, de ordenar, de lavar y del trabajo que hay en casa Participar, de barrer la casa, pasar el trapero y hacerlo todo con gusto y esmero Yo hago oficio sinvergüenza y con cariño Lavo losa, plancho, cocino, baño al niño Recojo el desorden y tiendo la cama Porque sé que los demás no son mi mucama Soy un hombre sinvergüenza Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad El machismo es difícil de remover Poco a poco los hombres han ido redefiniendo el concepto de hombría y asumiendo nuevos roles en diferentes escenarios Adicionalmente las nuevas masculinidades hacen que el hombre se involucre en la prevención de todos los tipos de violencia contra las mujeres Por ejemplo evitar la actitud de macho machito que obliga a los hombres a agarrarse a puños en la calle Evitar las violencias económicas contra las mujeres Evitar las violencias sexuales contra hombres y mujeres Utilizar a los hombres y a las mujeres como armas de guerra Y violentar sus cuerpos y por supuesto todos los procesos de violencia dentro del hogar Hay que dejar claro que las nuevas masculinidades son un concepto de género y no de orientación sexual Tiene que ver más con las formas como los hombres se relacionan con las mujeres, las niñas, las jóvenes Pueden o no ser gays, pueden o no ser heterosexuales Pero en principio no está determinado por la orientación sexual Entonces cuando estos hombres se cuestionan sobre sus privilegios Se cuestionan sobre las formas violentas en las que han venido tratando a las mujeres Lo transforman y al avanzar en una relación de equidad pues se va transformando y superando el machismo Entonces hablar de hombres homosexuales y hablar de hombres heterosexuales Es hablar de distintas formas de vivir la masculinidad desde las orientaciones sexuales El hecho de que exista un hombre y que se asuma hombre homosexual no significa que quiere ser mujer Ahí hay errores que se cometen permanentemente porque una cosa es la orientación sexual y otra cosa es la identidad de género Entonces en qué se encuentra un hombre homosexual con un hombre heterosexual En qué son hombres y que seguramente han construido su masculinidad en una cultura que les ha impuesto Una forma de vivir su masculinidad desde la masculinidad hegemónica ¿Pero a quiénes benefician las nuevas masculinidades? ¿Son un sacrificio para los hombres? ¿Ganan ellos algo? Las nuevas masculinidades no solo benefician a las mujeres Dejar de ser super macho también trae beneficios a los hombres Para los hombres es también una carga muy fuerte el tener que ser fuertes, agresivos No llorar, no poder manifestar el afecto con relación a sus hijos No poder estar en sus casas participando del trabajo doméstico Eso yo creo que también para los hombres es algo muy pesado con lo que ellos tienen que lidiar Entonces estas masculinidades serían liberadoras sobre todo para ellos mismos Los hombres vamos a tener la posibilidad de no responder a esos mandatos de la masculinidad Que están basados básicamente en la idea del hombre como el hombre guerrero El hombre protector, el hombre penetrador, el hombre que es el controlador y el dueño de las cosas Que entre otras cosas generan también una presión sobre nuestra propia vida Y no nos permite reconocernos también como seres humanos en nuestra humanidad Como seres sensibles que tenemos también el derecho a expresar nuestras emociones Nuestra vulnerabilidad, que tenemos el derecho también a expresar el amor y a ser amados Tenemos la posibilidad de liberarnos de esas cargas Y poder construir relaciones mucho más sanas, relaciones mucho más equitativas Existen formas de mostrar la masculinidad diferentes a aquellas que la familia y la sociedad Han enseñado a los hombres en un modelo de educación machista Para ellos también es difícil sobrellevar las presiones de su género Estos cambios culturales transforman a la sociedad Y aportan a la construcción de relaciones de hombres y mujeres más equitativas Incluso atenúa o elimina la violencia que puede estar implícita en algunas formas de masculinidades Si cambiamos las masculinidades, si cambiamos la violencia que muchas veces está implícita en algunas formas de masculinidad Si cambiamos la agresividad que a veces implican las masculinidades Estaríamos cambiando como cultura, como nación, como sociedad y como hombres y mujeres Esto también creo yo sería muy liberador para los hombres Poder ser hombres de otro modo, de un modo más afectuoso, más cariñoso y sobre todo más cuidador Hagámosle al charlao Sinvergüenza, sí, sí, sinvergüenza Sinvergüenza de no ser un gallo peleador Ahora soy inteligente, ya no soy un gladiador Evito a todas costas la agresión y las trompadas Hablar funciona más que agarrarse a cachetadas Resuelvo los conflictos sinvergüenza y sin patadas Para arreglar un desacuerdo hay palabras adecuadas Un hombre valiente con nadie se da en la jeta Dialoga, escucha, perdona y al otro siempre respeta Sinvergüenza Porque no me da vergüenza ser un hombre de verdad Alcaldía de Bogotá Bogotá, mejor para todos Veamos ahora que dicen los señores que asumen roles que antes correspondían a su pareja ¿Se sienten menos hombres? Hablamos con representantes a la cámara y ciudadanos de la calle Quienes nos confiaron detalles de su vida doméstica A muchos de ellos les tocó aprender en el camino Llegaron al matrimonio vírgenes en asuntos domésticos Pero las circunstancias los llevaron a adquirir las pericias necesarias para administrar el hogar Me tocó aprender lo que es lavar Hacer tareas con los chicos Cocinar Aunque esa es la parte que más me gusta, pues cocinar Lavar, planchar Tender la ropa, hacer aseo Pues todo lo que a ustedes les tocaba, pues me tocó Ella es ahora la que lleva el sustento al hogar Y bueno, pues como yo quedé desempleado Pues me tocó esta parte Yo lavo la ropa Limpio los pisos de mi casa Lavo el perro Y además tiendo la cama Limpio el polvo Arreglo los armarios No plancho Porque planchar es dificilísimo Por eso admiro tanto a las mujeres Que son capaces de planchar lo que sea Incluso a los hombres Si llevaba a mi hija por ejemplo al jardín Y la peinaba Pero no era el que experto Me quedaba un poco grande peinarle a ella Porque creo que eso sí le cuesta mucho a uno Claro, de hecho Mi esposa duró cuatro meses trabajando Al cual yo no podía encontrar un trabajo estable Y me tocó a mí prácticamente Ser papá y mamá en la casa Pero sí Cambiar pañalas Detero Atenderlo Bañarlo Todo eso que puede desempeñar una mujer También lo puede desempeñar uno como hombre Si uno se propone también como padre Entre semanas disfruto mucho Arreglar a mi hija Que tiene aproximadamente cuatro años y medio Yo en la mañana la baño La peino La visto La llevo al jardín La hago su desayuno Y para mí además de ayudar en la casa Yo creo que aporto y lo disfruto Ya que mi hija está creciendo Nosotros no tenemos inconvenientes Con mi familia, de mis hermanos Y todos los demás de cocinar De lavar Tender camas Cosas normales que hace ahora La vida en familia Para ellos lo que hacen es apenas normal Una cuestión de justicia con sus parejas Y algo que para nada les afecta su masculinidad Primero que estamos en pleno siglo XXI Ya las cosas se van actualizando Creo que ya ese tiempo Ya ese tiempo quedó atrás Donde ya las mujeres estaban dedicadas Nada más a criar los hijos Y hacer la comida del hogar Creo que quedó atrás Ahora hay muchas mujeres independientes Yo creo que es absolutamente natural Yo creo que el hombre tiene que optar Por esos temas Es decir, si la señora no está O si el ritmo de vida Uno lo lleva a que deba Hacer esas labores normales Critico a esos hombres Que todavía se creen machistas Yo creo que el machismo Está en vía de extinción El machismo Es una actitud Negativa Pienso yo en un hogar Yo creo que Más que interpretar O simular Ser machista Yo creo que hay que ser hombre Para colaborar en las cosas Venga que yo lo atiendo Sinvergüenza Sí, sí Sinvergüenza Sinvergüenza De asumir Toda la obligación De responder como papá Desde la concepción Pues si crear una vida Los dos decidimos La misión completa La compartimos Sinvergüenza Doy la cara Soy papá todos los días Tu vida y tu integridad Son responsabilidades mías Un hombre que trae al mundo Una nueva vida Responde por convicción Sin que nadie se lo pida Soy un hombre sinvergüenza Ajá Porque no me da vergüenza Ser un hombre de verdad Así como se habla De liberación femenina Hoy también se puede hablar De liberación masculina Cuando a los hombres No les importa Ejercer profesiones Que siempre fueron vistas Como exclusivas de mujeres Cocineros Trabajadores sociales Ayudantes de cocina Peluqueros Bailarines Entre otras Son profesiones Que ahora no solo Competen a las mujeres Los hombres también Se desenvuelven De la mejor forma En estos oficios Lo que pasa es que Sobre todo En los países Del tercer mundo Como Colombia Ha sido Una profesión Que siempre Ha sido De las señoras De las amas de casa De las abuelas Y a medida Con el paso De los años Con la globalización Se ha entendido Que ese tipo De profesiones También las podemos Ejercer los hombres Y yo creo que También tiene que ver Mucho con la parte Cultural Nos hemos quitado Un poco ese La sociedad Un poco ese machismo De siempre encasillar A las personas De acuerdo a su profesión Y aunque parece Increíble El hecho de encontrar A un hombre Desempeñándose En labores Que tradicionalmente Eran propias De una mujer Genera cierto Tipo de discriminación Sobre todo En un país Machista Como el nuestro Yo ingresé A estudiar Trabajo social Porque fui herido En combate Entonces En mi trabajo Como militar En mi grupo Laboral La gente decía Ve y vos Que estás estudiando Yo decía Trabajo social Entonces Como que me miraban Así como Este será Si será Sa Otra diferencia Que he sentido Es en la búsqueda De empleos Porque muchas veces Dicen Trabajadora social Y la mayoría De las veces Dicen eso Solamente He encontrado Una convocatoria Que digan Necesitamos Un trabajador Social Sin embargo El apetito No discrimina Si quien lo calma Es hombre O es mujer En Europa Pasa lo contrario En España En Francia En Italia Hay mucho machismo Son más los hombres Que cocinan Y como es un trabajo Tan duro De tantas horas Tan fuerte Siempre se trata Es de Digamos que no discriminar Pero sí Un poco Estar probando Siempre a las mujeres Porque ellos creen Que no son capaces De hacer el trabajo Que los hombres Están haciendo Entonces realmente Nunca he sentido La discriminación No se puede negar El hecho de que un hombre Asuma roles Y profesiones Consideradas Tradicionalmente Propias de las mujeres Es una experiencia Que le cambia la vida Aprende uno Ese mundo femenino Redimensiona Ese significado De mujer Y eso Ha permeado En todos los niveles De mi vida Como esposo Como papá Yo creo que Mis hijas Disfrutan De ese resultado Uno siente la diferencia Cuando yo entré A la universidad Y después De que salí Digan lo que digan La historia demuestra Que hombres y mujeres Podemos prepararnos Para desempeñarnos Y ser los mejores En el rol Que queramos asumir Píntela Que yo se la coloreo Sinvergüenza Sí, sí Sinvergüenza Sinvergüenza Yo a mis hijos Les dedico Más horas Ayudando a su educación Los escucho Los oriento Les explico Leemos juntos Y repasamos la lección Les enseño Sinvergüenza Y con paciencia A que aprendan Y estudien A conciencia Un verdadero hombre Asume su labor De hacer a sus hijos Gente mejor Soy un hombre Sinvergüenza Ajá Porque no me da vergüenza Ser un hombre De verdad Alcaldía de Bogotá Bogotá Mejor para todos La participación de la mujer En la sociedad Y la política Y todo aquello Que permita la garantía De sus derechos Ha sido un tema prioritario Para la Cámara de Representantes Por eso El tema de las nuevas masculinidades Es de tanto interés Para el representante Rodrigo Lara Presidente de la Cámara Vamos al punto Desde la presidencia De la Cámara de Representantes Hemos trabajado Fuertemente Por amplificar La voz De las mujeres Y por incrementar Su participación En la política Con ese propósito Realizamos diversos Foros regionales En los que comprobamos Que en muchos casos Esta participación Se ve obstaculizada Por falta de tiempo Ya que las mujeres Asumen Toda la responsabilidad Del hogar Que ocupa Entre el 70 Y el 80% De sus días Las tareas Del cuidado Como la atención La crianza De los hijos La limpieza Y la administración Del hogar Es decir Todo el trabajo doméstico Históricamente Ha sido asignado A las mujeres La importancia De su contribución Para el desarrollo Del país No ha sido reconocida De manera apropiada Si se realiza Un análisis económico Del valor Del trabajo doméstico El resultado Equivaldría Al menos A la quinta parte Del PIB Nacional Del PIB Un poco más De lo que representan Nuestras exportaciones Es necesario Que los hombres Compartan Las tareas Del hogar Con el fin De que las mujeres Puedan asumir El rol Que ellas se merecen En la política Sin embargo Creo que nosotros Los hombres Podemos hacer Mucho más Por las mujeres Solo en la medida En que las mujeres Decidan ser madres No deban elegir Entre su maternidad Y su trabajo Si no que puedan Reconciliar Estas dos facetas Lograremos Una sociedad más justa Tenemos que lograr En resumidas cuentas Que la mujer Pueda reconciliar Trabajo Con maternidad Es por eso Que desde la presidencia De la cámara Impulsamos La creación De una sala Amiga De la lactancia Donde las mujeres Que trabajan Aquí en el congreso Hoy encuentran Un espacio Muy bonito Que les permite Continuar Lactando a sus hijos Mientras ellas Trabajan Este es un compromiso Que asumí Desde el primer día De la presidencia De la cámara Porque yo creo Fundamental Ayudarle a las mujeres A que puedan Integrarse mejor En el mundo laboral Compartiendo O conciliando La maternidad Aquí tenemos que hacer Todo lo posible Desde lo público Invito a todas las entidades públicas Porque son muy pocas Las que han hecho Lo mismo que nosotros Aquí en cámara Y son muy pocas Las empresas privadas Que tienen sala de lactancia Tomen el ejemplo De la cámara Representantes Hagámoslo también En nuestros hogares De manera pública De manera privada Para que todos Hombres y mujeres Podamos realizar Nuestra vocación De ser verdaderos Agentes del cambio Y del progreso En la sociedad Esto a su vez Nos dará a los hombres La oportunidad De asumir Nuestra responsabilidad Como padres Y nos permitirá Tener Un rol más activo Con nuestras familias Y con esto Finalizamos Nuestra emisión De hoy Gracias por acompañarnos En nuestro próximo programa De cámara acción Abortaremos un tema Que inquieta A varios millones De colombianos Hablaremos de las pensiones El presente Su futuro Haremos el balance De lo que han sido Los fondos de pensión Y analizaremos Las perspectivas Que se presentan En estos momentos Esto será En una semana Hasta entonces ¡Gracias!